Las lágrimas son más fuertes que palar Hoy ruedan por mi cara al ver que tú te marchas Soñé con la ilusión de verte para siempre Tú dime cómo hago con esto en mi mente Y ahora estoy aquí contando los segundos El tiempo que no pasa se va poniendo oscuro Trate de acariciar un poco al fin tu alma En vano es el trabajo, hoy tú me das la espalda Ya sé que está en mi vida, ya sé que es mi canción Ya sé que te he fallado, recibe mi perdón Trata de comprenderme pues esto es lo que soy Un loco que da todo para encontrar amor Un loco que da todo para encontrar amor Y ahora estoy aquí contando los segundos El tiempo que no pasa se va poniendo oscuro Trate de acariciar un poco al fin tu alma En vano es el trabajo, hoy tú me das la espalda Ya sé que está en mi vida, ya sé que es mi canción Ya sé que te he fallado, recibe mi perdón Trata de comprenderme pues esto es lo que soy Un loco que da todo para encontrar amor Un loco que da todo para encontrar amor Un loco que da todo para encontrar amor Ya sé que está en mi vida, ya sé que es mi canción Ya sé que te he fallado, recibe mi perdón Trata de comprenderme pues esto es lo que soy Un loco que da todo para encontrar amor Un loco que da todo Todo el mundo bailando, bailando Ya sé que está en mi vida, ya sé que es mi canción Ya sé que es mi canción Ya sé que te he fallado, recibe mi perdón Trata de comprenderme pues esto es lo que soy Un loco que da todo para encontrar amor Un loco que da todo para encontrar amor Quiero escuchar fuerte Un loco que da todo Arriba, arriba Un loco que da todo Un loco que da todo Si, y, 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 y Gracias por ver el video.